Usa su suelo Mi padre es un rey muy rico sin paz Tiene cabrales y me solté Suboros de amantes no puedo tocar Tesoros que dan relato de Dios Suboros de amantes no puedo contar Tesoros que dan relato de Dios Suboros de amantes no puedo tocar Con Cristo un grito solito de amantes Suboros de amantes no puedo tocar Sonido de amantes no puedo tocar Sonido de amantes no puedo tocar Sonido de amantes no puedo舉 Desde amantes no puedo tocar Sonido de amante no puedo tocar El Hijo de Dios, un buen salvador Saludo, un viento, muy pobre, Dios Hoy reina en la gloria, los vientos de honor Debergar en tus piernas el Dios de oración Hoy reina en la gloria, los vientos de honor Debergar en tus piernas el Dios de oración Soy Hijo de Rey El Hijo de Dios Con Cristo del Hijo, soy Hijo de Rey Soy Hijo de Rey Del Hijo de Rey Del Hijo de Rey El 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 Hijo de Rey